Ciudadanos de diversas regiones se han descubierto como militantes de partidos políticos sin que ellos lo hayan solicitado, quiere decir, de manera arbitraria y sin su consentimiento. Por ello, ahora la pregunta es cómo invalidar dicho proceso. En este caso lo que se hace es pedirle al ciudadano que llene un formato que viene en la misma página de internet del Instituto Nacional Electoral dirigido a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, con lo cual se detonaría un procedimiento sancionador en contra del partido político que hizo esto. En Puebla hay hasta el momento siete casos denunciados, cinco contra el PRI, uno contra el PRD y otro más contra Nueva Alianza. El procedimiento tendrá eventualmente dos resoluciones de manera simultánea ante esta falta administrativa de carácter electoral. La primera sería desafiliar al ciudadano del partido político en el cual nunca solicitó su afiliación o su militancia y en segundo lugar pues eventualmente una sanción para el partido político que registró de forma indebida al ciudadano. A través de la página de internet www.ine.mx se inicia el procedimiento para que aquellos ciudadanos quienes fueron afiliados a algún partido de manera irregular quede resuelto. Se descarga un formato, solamente se le añaden los datos del ciudadano, la clave de elector se hace acompañar de una fotocopia de su credencial para votar y se entrega de manera personal en la oficina del INE respectiva. Alberto Rueda, Noticieros Televisa.